Por las principales calles de Belén, se desplazó un carnaval departamental lleno de cultura y tradición, gracias a las escuelas de danza municipales que provenieron de todo el departamento de Rivas, celebrando los 162 aniversarios de la galardonada elevación de Belén a la categoría de municipio. Estamos ahorita dándole la bienvenida a los nueve municipios del departamento de Rivas en un alegre y pintoresco carnaval, rescatando la tradición y la cultura de cada municipio. Nos acompaña. Potosí se hace presente a presentar como es nuestro municipio lleno de cultura y de tradición, dándole acompañamiento al municipio de Belén. Es parte de nuestra cultura apoyar a los otros municipios. El recorrido inició en la Comunidad del Triunfo y culminó frente a la cancha municipal de Belén. Durante todo el recorrido se pudieron apreciar los bailes culturales que interpretaron las escuelas de danzas municipales, en donde cada uno puso en alto su municipio. Muy bonito porque así lo distraemos y tenemos a dónde distraernos y no aferrarlo a vicios, sino que tenemos estos espacios para sacar nuestros talentos. Bailar es una expresión súper linda. Llevo cinco años bailando yo ya y bailar para mí es un desestresante. Bailar para mí me cambia la vida en pocas palabras. Para finalizar el evento, se realizó la entrega de reconocimiento a cada municipalidad y escuela de danza como símbolo de su importante aporte a la cultura nicaragüense, Alexander González, lo que se vive.